Temprano por la mañana, un día tranquilo sin preocupaciones, la simbiosis de los sonidos de la ciudad que despierta. Así es como la mayor parte de nuestros días comienzan, pero no hay garantías. Algunas veces el destino nos prepara otra historia. Trágica, sin un final feliz. Área propia de producción y desarrollo. Equipo calificado y certificado. Certificados de calidad ISO 9000 y 9001. Cooperación con reconocidas universidades. Centro de educación y capacitación propio. Más de 130 empleados. Red nacional de oficinas. El sistema de alerta y notificación llamado MDSA 21, desarrollado por Telegrafia, cubre 30 ciudades alrededor de Eslovaquia, monitorea infraestructura de importancia estratégica, embalses y cuencas hidrológicas, complejos químicos y otras grandes industrias. Sus rasgos característicos son la calidad, rapidez y accesibilidad de la información relevante. Hasta ahora este sistema ha probado ser robusto, moderno, permitiéndonos ejecutar todas las funciones demandadas. Su uso no se limita a la República Eslovaca, sino también en estados fronterizos, lo que prueba que el sistema es un éxito. Los centros de control del MDSA 21 trabajan a nivel local, regional y nacional. El equipo de monitoreo y diagnóstico es completamente automatizado. Continuamente monitorean los valores de la información medida. Si se desvían de la norma, reaccionan inmediatamente. Informan y alertan al público, además de grabar el evento en particular. Para asegurar una mejor transmisión de la alerta al público, Telegrafia ha desarrollado una nueva generación de sirenas llamadas Pavián. Cumplen con los más estrictos requerimientos. Están hechas con un diseño moderno, utilizan materiales anticorrosivos de la más alta calidad y requieren un bajo suministro eléctrico. Tienen diversas aplicaciones. Cada sirena puede ser monitoreada y operada desde cualquier centro de control. En caso de falla humana, el sistema es programado para llevar a cabo las acciones necesarias, enviando alertas de inminente peligro a través de mensajes de texto a los teléfonos móviles del personal a cargo. Después de analizar la situación, ellos deberán decidir si aprobar o no la activación de las sirenas. Nuestro sistema tiene innumerables y progresivas innovaciones comparado con el equipo previamente utilizado para monitoreo y alerta. Una extensión de nuestro sistema de alerta nos permite proveer servicios de monitoreo e información directamente desde bancos, hoteles y grandes complejos administrativos. Debido a su única fuente de poder y amplificadores de pulso, las sirenas pueden funcionar un periodo largo de tiempo sin ninguna entrada de energía. Tienen excelentes características acústicas. Las sirenas pueden ser operadas directamente a través del control manual de alguna sirena, no solamente desde el centro de control. El sistema MDSA21 es excepcional al ser una interconexión nacional de sistemas locales, conformando un todo integrado. Toda la tecnología ha sido reproducida con doble respaldo de información, dos unidades de control y canales de comunicación gemelos. El sistema de monitoreo y alerta MDSA21 está compuesta de las siguientes partes. Monitoreo, conjunto de sensores y equipo de medición. Centros de control, unidades de control completamente automatizadas. Equipo de transmisión de información. Se compone de sistemas telemétricos, sistemas de radiotelemetría, redes de celular y sistemas RDS. Equipo de alerta. Sirenas. Cada una de estas partes es capaz de trabajar de forma independiente, de tal forma que es posible utilizarlas de acuerdo a los requerimientos del cliente o hacer uso de ellas en centros de control existentes. Adaptaciones individuales personalizadas de acuerdo a tus requerimientos. Sistema completamente automatizado, inteligente y programable. Un todo compacto y confiable. Se te notificará en caso de peligro inminente. Trabajamos con las tecnologías más actualizadas y utilizamos conocimientos de la ciencia del tercer milenio. No somos capaces de controlar los elementos naturales, lluvia o viento, pero a través de tecnología confiable y la alerta temprana podemos mitigar las consecuencias de su furia al menor nivel posible. Gracias por ver el video.